Saludos mis hermanos y amigos, bienvenidos a el programa de puertorriqueño siempre. Yo soy puertorriqueño y lo seré siempre porque nací y me crié en Puerto Rico, pero esto es para todos nosotros, esto no es en particular para un país. Yo soy orgulloso de ser hijo de Dios, aunque nací en Puerto Rico y le di gracias a Dios por eso y le saludo a usted y le felicito donde quiera que usted haya nacido, sea en Centro, Suramérica, en las Islas del Caribe. Bienvenidos al programa de puertorriqueño siempre con su hermano y amigo Tony Santiago y les comparto el programa que ya ustedes saben, le he llamado Tres en Cinco. Yo escojo un tema, lo divido en tres y se lo traigo a ustedes en cinco minutos. Un tema, un tópico, lo divido en tres y lo traigo en cinco minutos. No es fácil, pero es posible. Hemos estado hablando acerca del amor, hemos estado hablando acerca de la Biblia, hemos estado hablando acerca de Facebook. Cómo usted se puede convertir en un predicador o predicadora de la palabra de Dios trayéndole el mensaje de fe y esperanza a millones. Y esto lo quiero repetir en todos mis programas porque es la verdad. Entre a Facebook y comience a buscar donde dice Livestream. Livestream y ahí va a aparecer el mundo, Europa, África, Asia, Centro, Suramérica. Y ahí usted va a escoger el programa que usted quiere porque le va a decir la cantidad de personas que están viendo ese programa. Como por ejemplo, cuando abre el presidente de los Estados Unidos, en ocasiones yo he visto que hay 70, 80 mil personas. Ahí yo voy y le siembro la palabra de Dios. Se la dicto con la voz. Ahora en el teléfono, escuchándole la voz. Jesucristo te ama y te quiere salvar. Eres especial para Dios. Y ese amor, ese mensaje de amor, de fe y esperanza llega al corazón. El Espíritu Santo es el que hace la obra y nosotros cooperamos en la obra de Dios. En el día de hoy tengo un mensaje especial para cada uno de ustedes en estos cinco minutos. Lo voy a dividir en tres. Acerca de la salvación. Esto es un tema importante. Claro, ustedes saben, al igual que yo, que todos estos temas del amor, de la Biblia, de la salvación, se cogen meses y meses para estudiar en los seminarios bíblicos, en los institutos bíblicos. Pero aquí yo lo estoy trayendo en cinco minutos. ¿Cómo? Dios me lo puso así en el corazón a mí. En el libro de San, de Efesios, capítulo, esto está en su Biblia, Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ve que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros podemos ser salvos. Y lo vamos a hacer justificando, justificados, porque a través de Jesucristo somos justos. La palabra significa como si nunca hubiésemos pecado. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos 5.1, Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, lo justificamos por la fe, porque no hemos visto a Dios físicamente con nuestros ojos, no hemos visto a Jesucristo. Pero por fe creemos que Él vino a esta tierra para salvarnos, para redimirnos. Le hemos invitado a nuestros corazones. Ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Somos salvos por la fe en Jesucristo, como acabamos de leer aquí. No por obras. Entonces, usted puede dar dinero, usted puede ir a la iglesia, usted puede orar, usted puede ayudar, usted puede leer la Biblia. Y todas esas cosas son buenas. Hay que hacerlo. Pero la Biblia dice que somos salvos por la fe, creyendo en Jesucristo. Entonces, nosotros hemos justificado. A la vez que somos justificados, somos regenerados. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. Ahora hemos, en nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, ahora ya no existe. Ahora somos nuevos en Cristo. Claro, cuando nos miramos un espejo, nos vemos iguales. Pero ha habido un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ahora somos regenerados. Y algún día, con la ayuda de Dios, seremos glorificados. Jesucristo vendrá por su iglesia. Y este cuerpo humano, este cuerpo natural, será transformado en un cuerpo espiritual. Y nosotros tendremos un cuerpo santificado. Así es que el proceso de la salvación es justificación, regeneración y santificación. Justificación, regeneración, santificación. Tres en cinco. Hemos hablado acerca del tema de la salvación en cinco minutos. En la palabra de Dios. Así es que les invito a que se suscriban a nuestro canal, puertorriqueño100100, pre, Tony Santiago. Con Tony Santiago. Esperamos que estos programas sean de bendición para cada uno de ustedes. Y compártanlo con sus amigos y familiares para seguir aumentando el número de personas que nos ven. Así es que será hasta la próxima semana que tendremos un tema diferente para cada uno de ustedes. Pasen ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, buenas mañanas, dependiendo de donde nos esté viendo y a la hora que nos esté viendo. Hablo para ustedes, su hermano y amigo, Tony Santiago. Bye, bye.